Buenas noches, mi nombre es Chris Sidwell, soy un emprendedor de negocios en Latinoamérica. Llevo los últimos 14, 15 años viviendo con mi esposa y con mis 4 niños aquí en la región. Actualmente resido en San Salvador, aquí en El Salvador, en Centroamérica. Hoy estamos en vivo desde San Salvador, le mandamos a todos un fuerte saludo. Incluso te pido que nos deje un comentario aquí abajo si estás viendo esa transmisión en vivo o si estás viendo una transmisión después de... Nos deje un comentario de donde estás conectado hoy día, en que país y que ciudad estás escuchando este mensaje. Gracias por su tiempo hoy día. Vamos a hablar de las objeciones y más que todo, cómo liderar con las objeciones. Todos nosotros en nuestros negocios se va a enfrentar con objeciones de venta de cualquier cosa de nuestros servicios o nuestros productos que comercializamos. Y es importante nuestra habilidad de poder saber cómo liderar con ellos. Y hoy día vamos a tocar tres estrategias para ayudarte mejor a manejar esas cosas. Los resultados de las ventas tienen mucho que ver con esto de tu capacidad de poder liderar con las objeciones. Y primeramente quiero que sepas de que si tú vas a vender un producto o un servicio, lo que hacemos todos nosotros, es clave esencial de que el producto que tú vas a comercializar, que número uno que tú seas producto del producto. Es en todo. De servicio, de producto, tú tienes que ser un consumidor, un usuario. Un usuario tiene que tener como una convicción propia del producto. Es como si yo fuera un ejecutivo de la marca de zapatillas tenis de Nike y que yo anduviera al mismo tiempo con unas zapatillas de la marca Adidas. Ahora, ¿qué pensarías tú si estuviera yo presentando a ti? Sabes que estos zapatos son los mejores, son los mejores tenis, Nike provee lo mejor que hay del mundo. Y cuando estoy presentando a la vez, tú estás ahí mirando y dices, caramba, mire, pero mire, este señor anda con un par de tenis de Adidas. O sea, ¿qué? ¿No cree que va a generar una duda, una pausa? Y la verdad es lo siguiente. Tú podría vender lo que fuera, pero nunca tendría el mismo nivel de éxito si no estás tú convencido y si no seas tu producto de producto de lo que sea, de tu producto o servicio que tú comercializas. Es esencial y clave que sí tú lo haces. Es una gran diferencia. Tú tienes que estar convencido de que sabes que eso es lo mejor para ti. Muchas veces las elecciones y los problemas que son generados a la gente comienzan ahí. O sea, yo te digo que un porcentaje fuerte, tal vez un 40 a un 50 por ciento de todas las objeciones que la gente te presentan a ti durante la presentación o la oferta de tu producto o servicio es a causa de que tú no seas convencido de tu producto. Lo que pasa es lo siguiente. Tú tienes que estar dispuesto a vender tu producto o servicio a tus familiares, a tus amigos, a tus seres queridos, porque el número para ti es lo mejor del mundo. De que ellos lo necesitan. Tú veas un valor en lo que tiene y vale lo que cuesta. Y la única forma que tú puedes tener esa convicción personal es que tú literalmente de una forma genuina seas producto de ello. Si yo solamente estoy vendiendo por vender y quiero ganar más dinero y estoy comercializando a ti un producto, no tiene el mismo efecto ni el mismo resultado. O sea, tú tienes que ver de que ese producto para ti es lo mejor. Y si tú comunicas de esta forma con la gente y la gente tiene una sinceridad de que de verdad tú estás convencido del producto, de que es lo mejor lo que fuera, que dé tu ánimo, tu convicción, lo que tú estás presentando en cuanto a tu producto o servicio y eso te va a abrir puertas y va a resolver la mayoría de las objeciones que se van a presentar a ti cuando vas a conversar con las personas, los productos. Entonces, número uno, cuando tú ves objeciones hay que preguntar, mire, estoy convencido yo personalmente, estoy, tengo una convicción propia, directa, profunda de ello. La segunda cosa es lo siguiente, cuando la gente te presenta las objeciones, tú tienes que recordar de que a todo tiempo tú estás vendiendo o estás comprando. Cuando alguien te pone una objeción, está bien de que tú tienes empatía, que tú comprendes o escuches lo que ellos dicen en lo que sea la objeción de tu producto. Pero es importante que no te conviertes en el comprador. Y lo que me refiero a eso es lo siguiente, a todo tiempo, aparte de lo que sea la transacción comercial de vender algo, cuando hablamos con una persona, a todo tiempo estamos comprando lo que nos dicen o estamos vendiendo lo que decimos nosotros. Ahora, yo te puedo vender de que sabes que eso es lo mejor del mundo y no hay nada que tú me dices que va a cambiar su opinión. Yo te voy a dejar con todo mi ser, toda mi influencia que sabe que eso es lo mejor para ti porque te provea a ti una solución X que va a ser lo mejor para ti como tal. Y yo como un ser humano que quiero que tú progreses, que tenga lo mejor y que tu vida sea mejor, yo recomiendo a ti el producto o servicio que estoy comercializando. Número uno. O sea, yo puedo sentir así y yo puedo escuchar a alguien que me cuenta una objeción. Pero lo que pasa muchas veces, y eso viene a raíz de la primera sugerencia que ya hablé de ese producto o producto, es muy común de que cuando alguien no sea convencido sobre su propio producto, ese se convierte en un segundo problema. Porque cuando la persona se pone la objeción de que sabe que a mí me parece muy caro o sabe que yo no sé qué, no me parece. La persona que está vendiendo comienza a comprar las objeciones de la persona y comienza a decir que de repente tiene razón, de repente está muy caro, de repente no tenga valor de que estoy comercializando porque tienen dudas, porque no tienen una convicción propia. Tiene que ser convencido y tiene que estar siempre seguro que tú estás vendiendo o estás, o si no, porque si tú no estás vendiendo, estás comprando. O sea, yo puedo tener empatía, yo puedo escuchar lo que me dicen a mí y si sabe que, está bien, yo entiendo, pero sin embargo, yo siento que lo mejor para ti, eso no cambia. Mi producto, mi servicio, ese eje no cambia para nada, ese sí. O sea, número uno, como hablamos, es que tú tienes que ser producto de producto. Número dos, tienes que estar consciente que tú siempre estás vendiendo o estás comprando. No dejes de que tú te conviertas en el comprador y que estás comprando la objeción de ellos. La tercera cosa clave que creo que ustedes lo vean es que tienes que entender la diferencia de una objeción y una condición. O sea, hay una cosa muy distinta cuando hablamos de la venta y estamos liderando con las objeciones de entender la diferencia con los dos. Un ejemplo, una persona muy sencilla y humilde que tiene un recurso pequeño y yo le quiero vender un producto o un servicio que vale mil dólares y la persona genera un salario mínimo que solamente paga alrededor de 300 dólares al mes y el producto que yo quiero venderle vale como tres meses de salario. Esto es una condición, no es una objeción. Ok, el hecho de que sabe que para mí me parece caro o el carro es muy alto el precio, es muy distinto al asunto que no tienen dinero porque literalmente su condición de su vida no le presta para poder hacer esa compra. A mí me encanta esa mansión que vale 10 millones de dólares, pero cada vez no tengo yo capital para poder comprar. Es una condición. En lo que tú comercializas de tu producto o de tu servicio, tú tienes que entender, mire, lo que estoy escuchando yo es una condición o es una objeción. En lo que hablamos de condiciones, muchas veces hay factores, por ejemplo, sobre la autoridad. Si estoy abregando con una familia, estoy hablando con la persona que toma las decisiones financieras o no. Porque puede ser que sabe que yo tengo que hablar con mi esposa porque ella es la que manda en la casa. Ok, esa es una condición porque no tengo yo el derecho de hacer la compra sin que ella da permiso. O si estoy vendiendo un producto o un servicio a un negocio, mire, yo puedo estar hablando con un empleado de la compañía, pero puede ser que ese empleado no tiene derecho ni autoridad para hacer compras en la compañía. O sea, yo tengo que ver que estoy hablando yo con la persona adecuada que toma las decisiones de ello. El tema de precios, ellos literalmente estoy vendiendo a un público o un producto o un servicio que está al alcance de ellos. O sea, si yo quiero vender un producto que vale, por ejemplo, mil dólares, de que a mi público es como tres veces lo que sea el salario típico de ellos, es muy probable que sabe que me va a haber una condición que es un desafío de que no tengan disponibles los fondos como tal. Entonces, en cuanto al tema del precio, muchas veces, por ejemplo, la objeción del precio está basado en que ellos no ven el valor. Y eso va muchas veces porque como tú no seas producto o producto, tú no sientes una convicción profunda de que el producto o servicio que tú estás comercializando vale exactamente lo que veas. Y eso es como a nivel de su conciencia, eso genera dudas para ti. Entonces, como aquí en la tercera, lo que quiero que entiendas es, mire, diferencia entre los dos. Porque puede ser que tú estás presentando tu producto o servicio a las personas equivocadas en cuanto a lo que sea de precio o en cuanto a autoridad como tal. Y en esa parte de ventas es lo que llamamos como condiciones, que ellos no son como condiciones que ellos pueden comprar. Tú quieres, en lo que hablamos en el evento, lo que tú quieres es preautorizar. Si yo soy un vendedor y vendo un servicio, un producto, lo que yo quiero es encontrar gente calificada, antemano, que tienen disponible dinero, que tienen la condición de poder autorizar la compra como tal, que están buscando una urgencia. O sea, quieren ahora actuar para buscar una solución. Y la clave sí es de yo me enfoco en las soluciones que yo proveo. El cliente quiere comprar soluciones. O sea, en vez de cómo venderle un servicio, un producto, tienes que estar buscando la solución que ellos necesitan. Puede ser que en lo que sea tu producto, eso es porque es importante que tú escuches en cuál es una versión. Y muchas veces el hecho simple de nada más repetirlo. O sea, si yo entiendo bien lo que me está diciendo y repite exactamente lo que te acaba de decir. Y muchas veces lo que vas a ver es que te van a aclarar. ¿Sabes qué? No sé si lo que pasa es que lo que yo necesito es tal cosa. ¿Ok? Entonces aquí tú diferencias entre los dos. ¿Ok? En resumen de las tres sugerencias que tienen que ver tú. Número uno, que tú seas producto de producto. Número dos, que tú ves que todo el tiempo que tú estás vendiendo y que no estás comprando. Y tercera, sabes diferenciar entre las objeciones y lo que son las condiciones. Porque si yo quiero empujar una condición, no hay forma que voy a buscar la solución al problema. Ahora, por último, otro tip que quiero dar a ustedes que es clave. Es cada vez que tú tengas una objeción, apunto. Apunto. Lleva un control de las objeciones que tú estás viendo. Muchas veces cuando tú ves que sabes que todo el mundo me presenta las mismas objeciones. Y tú estás claro que es una objeción y no es una condición. Revisa, graba si puedes. Graba una presentación tuya cuando tú hablas de producto. Lo que yo he visto es muchas veces las preguntas que te hacen a ti cuando tú presentas tu producto o presentas a tu servicio son raíz al contenido. O sea, las cosas que tú dices que tú estás comunicando a ellos están generando para ti las objeciones. Entonces, ponga mucha atención a lo que dices porque es muy probable de que está raíz a lo que tú dices durante la presentación. Y haga las correcciones adecuadas como tal. Y lleva un control porque puede ser que sabe que me, caramba, ¿por qué todo el mundo me haga la misma objeción? Y si es el caso así, también tú puedes como tocar la objeción y vencerlo antes que llegues a presentar a ellos la oportunidad de comprar tu producto o tu servicio. Para que ya esté solucionado antes que lo presenten y se elimina en el transcurso de tu presentación como tal. Ahora, yo deseo mucho éxito. Busca formas de aplicar esas cosas en tu negocio cada vez que tú hablas de tu producto o servicio que sea presente. Siempre, como siempre, yo pido. Mira, si tú tienes, por ejemplo, desafíos, objeciones incluso, que tú ves que frecuentemente recibes objeciones específicas, deje aquí en los comentarios debajo cuáles son las objeciones más frecuentes que tú recibes. Y con todo gusto voy a tocarlo aquí. Si no sabes tú cómo vencer la objeción que le están poniendo, la vamos a tocar. Hoy día este video fue hecho de tema porque una persona anónima por las redes sociales pidió, mire, Chris, dime cómo liderar yo con las objeciones. Y queremos ayudarles. Pero también lo que podemos ver es que si ustedes tienen objeciones específicas como tal, que lo regular lo que ven es temas de precio, entre otras cosas, me gustaría también tocar el tema y ayudar a ustedes. Pero hago un comentario aquí abajo de cuáles son las objeciones frecuentes que tú ves y te vamos a ayudar a buscar una solución de ellos. Éxitos y como siempre, nos vemos en la cima. ¡Gracias!